La ciudad extremeña de Plasencia acogía de nuevo la sexta edición de la Extremadura Challenge, organizada por eBike Spain. Cambiando su fecha, de junio a marzo, es la primera prueba puntuable de la Andrés Trophy 2019, de las cuatro que consta. Todo listo para empezar nuestra aventura aquí en la Extremadura Challenge, ya en su sexta edición tenemos la 1250 Venture preparada, con el pin system colocado encima del depósito con todos los utensilios, y justo partiremos del mismo sitio donde ayer os explicaba las cualidades de esta maravilla. Vamos a iniciar la ruta, 400 kilómetros por delante. Venga, primero. Venga, hasta luego. El Capatán de América, caray tú, aquí en Plasencia tienen de todo. Esto va a ser espectacular, el valle en flor va a estar. Primeros kilómetros y primera novedad. Este año el desayuno corría a cargo de la organización a tan solo media hora de la salida en el bonito pueblo de Barrado. Estas pruebas suelen provocar el madrugón de los participantes, que no pueden desayunar en sus hoteles. Un buen detalle por parte de la organización. Tras el desayuno, primeras impresiones y primeros contratiempos. Me encanta esta adventure por lo bien que se manejan las curvas. Parece mentira que con el peso que tiene y el volumen, con 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 el volumen. Con tantos kilos aquí delante, se pueda manejar tan y tan bien y rectificar con esta seguridad que transmite. Es una máquina increíble. Desde luego, no voy a descubrir nada nuevo porque de Adventure y GS se he probado un montón, pero sí es cierto que cada vez que me monto en una de ellas me doy cuenta del por qué es una de las más vendidas del mercado, con la seguridad que transmite a todo tipo de pilotos. Bueno, me he perdido. Con el sol dándome en los ojos, no podía ver el track y me he pasado de largo. Voy a ver si puedo llegar al punto donde me he saltado el cruce y empalmo otra vez con la ruta. Pero bueno, suerte que tenga autonomía suficiente con este depósito de 30 litros, que si no, aquí, aquí está el crucecito que me he saltado. Es por aquí. Aquí, míralo. Caray, con razón me lo había saltado. El confort que tenemos en vías y autovías de esta Touring es una pasada. Es un excelente modelo para salir a viajar y comer y comer kilómetros sin descanso. Si tenéis planteado salir a carretera durante kilómetros y en pareja, es una gran moto. Es una muy buena elección. Llegada al control más alejado hacia el este, fuera de Extremadura, hacía falta verificar que los participantes seguían el recorrido correctamente. Tras unos kilómetros, en Madrevieja, volvemos a la región cruzando el límite natural que supone el río Tietar, a su paso por diferentes municipios de la zona. A medida que avanzamos por la comarca de La Vera, el paisaje cambia y, junto con la floración, nos muestra una estampa inolvidable. Empezamos a entender por qué esta zona llegó a ser refugio de reyes hace siglos. Y, precisamente, una población cercana a uno de estos refugios sería el siguiente punto de control. Bueno, estamos llegando a un nuevo punto de control en Huacos de Yuste. A escasos dos kilómetros de la población, el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, conocido por ser el elegido por Carlos V para pasar sus últimos días, allá por el 1556. 100% recomendable su visita. Tras Yuste, una pequeña carretera nos lleva hasta la Garganta de la Olla, un idílico punto lleno de historia y naturaleza, donde da inicio otra de las carreteras más bonitas de la zona, que nos llevaría hasta la acogedora población de Piorral. En esta carretera de Piorral, a la Garganta de la Olla, se nota mucho la diferencia de este dinámico, esa nueva generación, con su modo automático, que independientemente del modo seleccionado de Ride Mode que llevemos, va cambiando la dureza de esta suspensión. Entonces, ahora, por ejemplo, que está más rebotón el tema, ahora se ha puesto un poco más blanda para poder copiar mejor el terreno. Y luego, cuando en las partes que han asfaltado, que están mucho mejor, se nota también un pelín más dura para poder también seguir copiando el terreno en todo momento perfectamente bien. Buah, me he levantado a la tapa del casco, porque esto es digno de saborearlo y de olerlo. Buah, es momentazos de esos de ir en moto, donde disfrutas de la naturaleza a tope. Buah, increíble. Buah, es momentazos de ir en moto, donde disfrutas de ir en moto, donde disfrutas de ir en moto. Tras los cerezos en flor del Valle del Jerte, empieza la segunda sorpresa del día, y la diversión. Opción Trail, nos hemos puesto por un camino rural, y vamos monte para arriba. La cosa pinta muy bien. Esta Opción Trail, increíble. Qué bonita que llega a ser. Y facilita. Qué es lo que debe ser para estos grandes barcos de la carretera. Qué pasada. Aprovecho la paradita en esta cascada tan chula que tengo aquí atrás, para cambiarme el bus y los guantes. Ahora está empezando, como es primavera, a apretar el calor, ya no hace fresco. Todo lo contrario, voy a hacer calorcete. Tendremos que seguir yendo con mucho cuidado, porque está lleno de abejitas. Como vendrán en el casco, vamos a flipar. Bueno, vosotros no, yo voy a flipar. Opción Trail total, trozos de cemento combinado con arena. No pongo ni el modo Enduro, ni nada. O sea, el modo Trail total. Qué caray, al final, he puesto el modo Enduro Pro, y he desconectado el control de tracción, porque ya me estaba haciendo el tonto, y no me quiero ir al suelo. Se nota este depósito más grande de combustible. Recién ahora acabo de hacer, a dar un curso con la GS normal, y lo tengo muy, muy tierno la sensación. Y sí que se nota que tienes más volumen de combustible y de peso. Pero a ver, eso no notas si vas a un ritmo casi de Enduro. Para un ritmo Trail tranquilito, como estoy yendo ahora, no se nota prácticamente nada. Y, entonces, evitar el gas, evidentemente. No podemos abrir gas con 136 caballos, así como así, si no queremos ponernos 260 kilos por sombrero. ¡Qué pasada! Sin duda, la pista Trail paralela al puerto de Honduras ha sido un subidón de los buenos. Ya era hora que el concepto Trail empezara a ser entendido por los organizadores. Así pues, con la adrenalina todavía haciéndonos sonreír de lo lindo, llegamos al punto de comida en la turística población de Herbas. Los kilómetros ya pesan, y una parada a tiempo siempre se agradece. La adventure no me sorprende, va de cine. La hora es mediodía, llegamos justo al momento que abren el restaurante Estesina Coca para nosotros solo. Eso es un gran que de todas las organizaciones, tener ya la comida incluida, si te olvidas de perder tiempo y vas más ligerito a la hora de comer, para no perder tiempo luego en la carretera y disfrutar más. Que hemos venido aquí a disfrutar la carretera y a disfrutar la comida. En cuanto a la moto, ¿qué os tengo que decir? Luego os contaré todas las impresiones que he ido teniendo, pero bueno, ya os podéis imaginar cómo funciona una AGS Aventure. ¡Tremenda! Tras la comida, comienza de nuevo el baile. Jugando con ella así en curvas enlazadas, nos damos cuenta de que, gracias a esta suspensión y a este diseño de chasis, podemos entrarla y sacarla de las curvas muy fácilmente y mover estos 260 kilos y esos 30 litros de depósito muy bien, como podría ser la AGS normal. Típico ya del resto de las GS. En esto no os podría decir que se nota una diferencia muy grande entre la GS anterior y esta actual. Sí que podemos ir con una marcha más. Eso es la gran diferencia. Otra de las gratas sorpresas se vislumbra a lo lejos. Es el Castillo de Montevallor del Río, construido al parecer en el siglo XIII por el rey Sancho de Portugal y su hijo Alfonso el Gordo. En la actualidad es uno de los castillos olvidados de España, igual que su población y algunos de los detalles que muestran el paso de diferentes culturas a lo largo de su historia. Seguimos Ruta, mucho menos peligrosa de lo que nos anunciaban los carteles señalizadores y bastante más bonita de lo esperado. Nuestra nueva parada sería el Centro Internacional de Innovación del Deporte, a pie del embalse de Gabriel y Galán. El anillo, como se le conoce popularmente, es una serie de instalaciones específicas para la práctica, formación, investigación y desarrollo de distintas disciplinas deportivas en un entorno natural de gran valor. El centro fue inaugurado en marzo del 2011 y hoy nos sirve de último punto de paso. Y para el último tramo, modo Dynamic Pro. Lo que más me gusta del Dynamic Pro, aparte de que se mueve tan directo el gas, es cómo suena el escape cuando abres. Toda la moto se levanta entera cuando abres gas a cualquier régimen. Últimos kilómetros y con la noche acercándose, llegamos de nuevo a Plasencia. Su plaza mayor se llena una vez más de gente y de motos, en un ambiente festivo que pone un broche final de oro a nuestra ruta. El equipo de E-Bike Spain sigue superándose día a día. ¿Qué tal? Prueba superada. Prueba superada, sí, sí. Muy divertido, ¿eh? Fantástico. Finalizamos la sexta edición de la Extremadura Challenge. Sí, habéis oído bien la sexta edición. Y esta cargada de novedades, ¿cómo ha sido ese pequeño tramo trail, no? Así es, hemos apostado por el tema trail, para dar uso realmente a lo que están concebidas estas motocicletas, trail y masi-trail, por un uso liviano roa y que pueda disfrutar tanto el copiloto como el copiloto. Sí, eso ha sido una buena iniciativa, pienso yo, porque si queréis hacer trail o enduro con vuestra mototrail ya tenéis unas pruebas específicas. En cambio, el resto de usuarios puede disfrutar también de pistas más sencillitas y de paisajes increíbles como ha pasado hoy, porque de hecho hicisteis una prueba de 200 kilómetros off-road. Sí, sí, fue muy bonita. La verdad es que disfrutó la gente. 200 kilómetros en una jornada estuvo muy bien. En la zona de la Peña de Francia, la Ventura Trail, primera edición en Salamanca, que vamos a repetir, seguro ha quedado muy bien. Vale, pero vuestra Challenge tiene cuatro pruebas. ¿Cuáles nos quedan? Así, hemos empezado con Extremadura. Seguiremos ahora en junio con la prueba de Salamanca, la Salamanca Challenge. Luego en septiembre tendremos la Guadalajara Challenge y finalizarémos la Andrés Trofi 2019 en Fuenjirola. Bueno, pues si os habéis perdido esta primera prueba, tenéis tres oportunidades más, una en cada época del año. ¡Adiós, espero!